Decide, decide la paz, decide Camina plácido entre el ruido y la prisa Y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio En cuanto sea posible y sin rendirte Mantén buenas relaciones con todas las personas Enuncia tu verdad de una manera serena y clara Y escucha a los demás, incluso al torpe e ignorante También ellos tienen su propia historia Esquiva a las personas ruidosas y agresivas Pues son un fastidio para el espíritu Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado Pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú Eres parte del universo Igual que la estrella y el mar Tienes derecho a existir Y lo quieras o no Todo es tuyo Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes Mantén el interés en tu propia carrera por mil de que sea Ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos Se cauda en tus negocios Pues el mundo está lleno de engaños Mas no dejes que esto te vuelva ciego Para la virtud que existe Hay muchas personas que se esfuerzan Por alcanzar nobles ideales La vida está llena de heroísmo Sé sincero contigo mismo En especial No finjas el afecto Y no seas cínico en el amor Pues en medio de todas las arideces y desengaños Es perene como la hierba Acata dócilmente el consejo de los años Abandonando con don aire las cosas de la juventud Cultiva la firmeza del espíritu Para que te protegen las adversidades repentinas Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad Sobre una sana disciplina Sé benigno contigo mismo Tú eres una criatura del universo No menos que las plantas y las estrellas Tienes derecho a existir Y sea que te resulte claro o no Indudablemente el universo marcha Como debiera Por eso Debes estar en paz con Dios Cualquiera que sea tu idea de Él Y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones Conserva la paz de tu alma En la bulliciosa confusión de la vida Aún con toda su farsa Penalidades y sueños fallidos El mundo es todavía hermoso Secauto Esfuerzate por ser feliz Universo Igual que la estrella y el mar Tienes derecho a existir Tienes derecho a existir Tienes parte de Él En la bullsein Otra Universo Gracias.